Y el presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, y el coordinador de los diputados del PRI, Manio Fabio Beltrones, confiaron en que esta semana se convoque a un periodo extraordinario allá en San Lázaro para discutir, en su caso, y aprobar también las leyes secundarias en materia político electoral. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.